Hola, muy buenas, qué entusilla maravillosa. Bueno, pues aquí tenemos este Voltor que está chulísimo, shiny, y lo vamos a utilizar de muestra para nuestro vídeo de hoy. Hoy os voy a enseñar cómo proteger nuestras cartas de una manera eficiente. Y nada, vamos a empezar. Muchas gracias, Voltor. Bueno, pues aquí tengo un producto súper básico, que son las Slips de Ultra Pro. Unas fundas transparentes, por adelante y por detrás, que son libres de PVC y libres de ácido. ¿Por qué? Porque estos materiales, si guardases tus cartas en unas fundas que tuvieras en estos materiales, a la larga se estropearían. Y, sinceramente, qué gracia tiene que coleccionar algo para que luego se te estropee. Pues no, o sea, pues no mola. Pero bueno, pues eso. Si vais a buscar unas fundas que no sean de Ultra Pro, ahora mismo buscar de Ultra Pro es bastante difícil porque con todo el boom de Pokémon, pues se han vendido todo el stock por lo que se ve. Y hay otras empresas que están sacando sus productos para rellenar un poco ese vacío. He encontrado estas fundas a un buen precio, por ejemplo, que son las Blackfire. Tenemos aquí la dimensión. Aquí en las de Ultra Pro no pone la dimensión, pero es una dimensión estándar, no os preocupéis. La funda es un poquito más grande que la carta, el tamaño de la funda. Y aquí no pone, bueno, aquí sí que lo pone. Aquí veis que pone aquí abajo no PVC y acid free. Pero aquí también pone este símbolo, ¿vale? Que básicamente es el símbolo del reciclaje del material del que está hecho. Y si veis esto, significa que no es de PVC, ¿vale? El 5 con el PP. Así que este símbolo, si no pone lo de PVC o lo del ácido, es lo que tenemos que buscar. Luego tenemos estas que son una maravilla y es que son unas fundas un poquito más ajustadas. Aquí, por ejemplo, en este envase no pone que sea libre de ácidos, pero aquí podremos saber que son libres de ácido y sin PVC, ¿vale? Para nuestra seguridad o nuestro bienestar mental. Da igual. Bueno, pues ahora os voy a enseñar estas fundas que son las típicas que te... Bueno, también o te las puedes comprar o te vienen con las Elite Trainer Box, ¿no? O algún producto de Pokémon y te vienen estas fundas dentro. Pues son fundas, pero estas están pensadas para jugar, no para coleccionar. También puedes coleccionar, por supuesto, o sea, una funda es una funda al final, pero estas al ser un poquito más... un poco más duras, pues a la hora de barajar y a la hora de jugar, pues es más cómodo. Así que estas fundas son las que necesitaríais para jugar. También podríais usar unas normales de Ultra Pro, que serían, pues, unas fundas un poquito más rígidas. De estas que por delante, pues, son transparentes, pero por detrás no, ¿vale? Tienen un material diferente, un poquito más duro y con eso, pues, la carta resbala mejor y se juega mejor. Vale, pues, por aquí tenemos estos Top Loader, que sería nuestro siguiente producto. Los hay de diferentes tipos. Hay semirrígidos y los hay rígidos. Estos en concreto son los que a mí más me gustan y son rígidos, ¿vale? Por aquí tengo, pues, uno y como podemos ver, pues, es más grande que una funda normal. Mira, aquí tendríamos un sleeve normal, ¿vale? Cabe perfectamente dentro, pero es más grande. Y aquí tendríamos lo que viene siendo un Top Loader semirrígido. Este es de un plástico un poquito más flexible, pero también aportaría una protección a la carta extra, ¿vale? Esto ya, pues, para gustos los colores. A mí me gusta un poquito más el rígido porque, bueno, pues queda un poco más... es un poco más compacto y además queda un poco la carta, digamos, como más seria. No sé, a mí me gusta más. Pero bueno, para gustos los colores. Vale, pues, lo que vamos a hacer es coger nuestro Voltor y lo que primero vamos a utilizar es una Perfect Size, ¿no? Pues, una de estas que, ah, por cierto, como podemos ver, ¿vale? Aquí quiero poner la dimensión. Podemos ver que esta es de 64 por 89 milímetros y la otra es de 67 por 94. Estas son un poquito más pequeñas, pero es la dimensión perfecta para que nuestra carta quede ajustadísima y no baile. Por aquí tengo una fundita de estas, de Perfect Size. Y vamos a abrirla y vamos a meter nuestra carta. Por cierto, como vamos a hacer un doble enfundado, lo primero es meter la carta boca abajo, ¿vale? Porque luego, al meter la segunda carta, la meteremos, pues, normal y al final la carta se quedará así, que es como nos interesa. Vale, pues ahora tenemos la carta en nuestra Perfect Size, ¿vale? Y vemos que queda súper ajustada, que no sobra plástico por ningún sitio, ¿vale? Y, pues, está súper bien. Está muy bien. La verdad es que es muy bonita. Queda genial. Además, podemos ver toda la carta perfectamente para poder, pues, bueno, si es nivel coleccionista, para ver el estado de la carta. Ahora, lo que vamos a utilizar es una sleeve normal, ¿vale? Una funda normal de las que hemos visto de Ultra Pro o de las otras, da igual. Bueno, pues, no tienen por qué ser de esas marcas. Yo, la de Ultra Pro es una muy básica, pero las hay de otras marcas. Bueno, esta que hemos dicho que era una funda normal, vemos que es un poquito más grande que la carta. Puede bailar un poco. Aún sobra un poquitín. Pues, así podríamos meter nuestra carta directamente al álbum. Este sería mi álbum que tengo aquí preparado, que es el que yo utilizo para guardar mis cartas. Y ahora podemos ver cómo la carta con doble funda entra perfectamente en el álbum sin más, ¿vale? O sea, yo guardo mis cartas así y quedan perfectas. Aquí no les va a pasar nada. De hecho, tengo algunas cartas de hace como 6 o 7 años, que las guardé así y están exactamente igual. Así que, bueno, pues, nada. Esto es un método que a mí me funciona y yo recomiendo. Ahora, tengo un álbum que no es de 9, de 9 casillas por páginas, es de 4, y en esos álbumes no cabe mi carta doble enfundada. Cabe mi carta, bueno, solamente con esta. O también cabría con una de estas fundas para jugar porque son un poquito más ajustadas el tamaño de la funda. Y con esta sí que cabe. Pero digamos que no es... digamos que el álbum no tiene tanto espacio y no está para eso. Así que los álbumes de 9 hojas me parece que son los mejores que hay. Pero bueno, pues, para gustos los colores, como uno quiera. Aún tengo mi carta en la perfect size y ahora pues vamos a utilizar la funda para jugar, para que veamos cómo queda. Y vemos que queda también perfectamente. Por arriba queda un poco abierta, ¿vale? Pero queda perfecta. O sea, también es una forma muy buena, muy válida de proteger tu carta. Así que si te sobran un montón de estas fundas porque has comprado varios productos, pues las puedes utilizar de esta forma. Y lo bueno es que queda por arriba sellado, ¿vale? Con nuestra perfect size. Como le hemos metido boca abajo, pues aquí que estaría la abertura, pues la cerramos y queda sellado por arriba y por abajo. Entonces, pues, tiene esa resistencia extra al polvo o al agua o, bueno, pues la suciedad del ambiente. No es perfecto, ¿vale? Vemos que sigue estando abierto y que la suciedad a lo largo del tiempo podría meterse, pero es mucha protección. O sea, está muy bien. Vale, pues ahora lo que os voy a enseñar es el top loader. Por cierto, lo voy a hacer en el slip transparente, que es como a mí más me gusta, ya que yo no juego a las cartas. Lo que hago es básicamente coleccionarlas porque disfruto de Pokémon de esta manera y lo que vamos a utilizar es nuestro top loader. Un consejito que yo he visto por ahí en algunos vídeos y me encanta es usar un marca páginas. El tema del marca páginas, la verdad es que es un invento maravilloso y que para esto nos viene genial. Esto lo podemos encontrar en cualquier papelería. Bueno, pues cogemos nuestro marca páginas, lo pondríamos por detrás de la carta. Así. Y entonces lo meteríamos en nuestro top loader. ¿Vale? Lo metemos en nuestro top loader. Esperate. Así quedaría la carta. Tendría esta protección extra. Además de que queda súper bien. Así podríamos guardarlas en nuestro cajón o en nuestra caja o, bueno, pues donde queramos guardarlas. Y pues tendría esta protección. Esto ya es todavía más. Y aún hay una protección extra. Pero bueno, lo voy a enseñar con el próximo top loader, que es el semi rígido. Aquí tenemos el semi rígido para hacer la prueba. Vale, pues así quedaría nuestra carta dentro de este top loader semi rígido. También está muy bien protegido. Las cosas como son. No es tan rígido como el otro, pero bueno, al final pues también está muy bien. Por aquí tengo otro objeto diferente que os quiero presentar y esto es un team bag. Ahora os enseñaré dónde se pueden comprar estos objetos. Pero bueno, en cualquier tienda especializada de juegos o de cartas o de merchandising suelen tener ese tipo de objetos. Bueno, y esto lo que es, es básicamente pues el típico plástico. Está por aquí sucio y quiero saber dónde está. Está por dentro. Me cago en la leche. Vamos a quitar esta suciedad que no me gusta. Alá, vete de aquí. Vale, pues aquí meteríamos nuestro top loader, tal que así. Vale, que queda pues perfecto. Aquí cambian todos. Y lo volveríamos a sellar por el límite. Y así quedaría. Ahora tenemos cuatro fundas. O sea, cuatro veces protegida la carta. A mí, por ejemplo, la doble protección, que me parece muy básica, me parece suficiente para proteger tus cartas. Pero si quieres ese extra para tus mejores cartas o para tus cartas más caras, pues igual, una cosa así, pues sinceramente, pues te sientes un poco más seguro. Así que bueno, esto ya lo dejo a criterio de cada uno. En fin, pues aquí, aunque sigue estando abierto por aquí, pero esto ya es locura. O sea, probablemente, si no se te inunda la casa, tu carta estará en perfecto estado. De verdad, o sea, esto ya es el sumo de la protección. Bueno, pues aquí os traigo la página de Car Market. Así, un poquito rápido. Y vamos a ir a productos. Vamos a accesorios. Aquí abajo. Muy bien. Y aquí vemos, pues, los diferentes accesorios que venden. Y bueno, vamos a ir a fondas. Pero si necesitáis algún otro tipo de accesorio, ahora que las tiendas están cerradas y no sabéis dónde comprar, pues esta es una buena opción. La vamos a ver en cuadrícula para ver los objetos mejor. Y bueno, pues aquí podemos ver ya, pues, los sleeves, las funditas, los top loader. Por aquí tienen las perfect size. El, el, el dicho este se llama team bag, que es un poco más complicado de encontrar porque es algo más específico. Team bag. Y así os lo puedo enseñar. Ver en cuadrícula. Bueno, pues lo vemos aquí. Nada, es simplemente esto. Es el objeto más, la funda más larga con el pegamento arriba. No sé por qué aquí pone 66 por 91, pero si lo compráis, comprarlo sin miedo porque os va a llegar el que os he enseñado. Y bueno, pues simplemente será ese producto. Nada, pues aquí los tenemos. Y como voy diciendo, pues aquí tenéis las fundas. De, en principio deberían de ser de ultra pro, pero bueno, tenemos aquí los precios. Ahora también hay que pagar gastos de envío y, y bueno, pues tenéis que contar con ellos. Espero que el vídeo os haya ayudado, alguien haya aprendido algo y protejáis vuestras cartas muy bien porque uno no sabe el valor que van a tener mañana. A veces tenemos cartas que no les damos importancia, pero de aquí a unos años se van a revalorizar mucho y es importante que nuestras mejores cartas estén bien enfundadas. Es algo súper básico y por tan poco dinero es algo de verdad que es muy a tener en cuenta. Me dejáis algún comentario, le dais a like, os suscribís y esperaros a mi outro que es una locura. Bueno, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.